¡Mano, mano arriba de la gente! ¡Vamos a contarnos muy fuerte! La temática es África y se la vamos a... ¡Tres, dos, uno! La otra vez estaba sentado en mi casa, pensando en lo que pasa, en las cosas que en el mundo arrasan. Y luego di que los hombres negros morían de hambre, pero yo fui a representar negras razas. Hoy puedo decir que yo tengo talento y la gente está metido mejor en el movimiento. Porque yo no soy el libro que domó el viento, yo soy el rapero que ha dominado este tempo. Se darán cuenta que mi rap nunca se parte, porque yo seguro tengo muchas canciones. Yo soy de los mejores porque son de mis canciones, rapeando desde el tiempo de África a producciones. Eso suena de verdad, qué carnal. Por eso es que todos estamos aquí presentes. No existe África ni Sudáfrica de América, porque el rap nos ha vuelto un solo continente. Yo no, todos somos reales, ¿vale? Porque yo siempre parto todo lo que sale. Ya no hay muertos de hambre, se puede trabajar con cabales, pero si quieren apoyar, ayúdame. Sumo mi bolsillo, sumo lo que quieran, demostrando que el rap es de cualquier manera. Ya, quizás los niños de África estén tristes, pero estamos alegrándolos desde este lado de la esfera. Última, y no se acaba todavía, continúo, mirando a todos como si fuese un búho. No me pierdo, ni siquiera en otro presente. Ya estoy rapeando, loco, la gente negra me apoya, por siempre.